¿Puede ser un mensajito para inspirar a jóvenes? Tienes que buscar lo que sea la pasión, lo que sea bueno también, pero al final viene junto la joya. Y después dedicarse a eso y tener fe, que la pasión y el trabajo te van a llevar a cosas buenas. Hay que tener un poco de fe, ¿no? Un poco... Liesgos hay en la vida, ¿no es cierto? Hay que tomarlos cuando vale la pena. Y si es algo que a vos te gusta, los viejos, vale la pena tomarlos. Si te salen mal, por lo menos a veces te quedaste corto haciendo algo que a vos te gustaba. No es un pecado quedarse corto en las cosas. Cuando vos intentaste, hiciste el esfuerzo correcto. Eso es lo que yo le doy. Gracias.